Hola, bienvenidos al Output. Con una cámara de 200 megapíxeles puedes hacer cosas, por ejemplo, como esta. Imprimir una fotografía de gran tamaño o bien realizar una fotografía y luego realizar un recorte para obtener una fotografía que podrás imprimir incluso a un buen tamaño sin perder calidad. Pues efectivamente ese es el principal atractivo de este Xiaomi 12T Pro, pero no es el único. Así que hablemos de uno de los dispositivos más interesantes que hay en el mercado, especialmente en la gama alta. Si conoces el Xiaomi 12 Pro, si vistes el vídeo que ya hice hace algún tiempo, este 12T Pro, bueno, francamente no te va a sorprender, pero mantiene todo el buen hacer del fabricante. Es un teléfono con un diseño muy elegante, con acabados de gran calidad y una construcción muy sólida. Todo lo que se le pide a un teléfono de gama alta que busca ser referente. A mí, sinceramente, el diseño de este Xiaomi 12T Pro me gusta mucho por el tamaño, por cómo se siente en la mano, por la propia experiencia de uso, por la posición de los botones. Tal vez un poquito elevado lo que es el de encendido y control de volumen, pero en líneas generales es un producto muy bien construido que gusta, que gusta y que sobre todo da la sensación de ser eso, un teléfono de gama alta y al cual este acabado en negro mate le sienta francamente bien. Claro que también está disponible en otros colores, pero yo personalmente me quedo con este. Pero sigamos avanzando y hablemos de la pantalla. Aquí el panel sigue siendo AMOLED, ofrece una muy buena resolución y un refresco de 120 Hz adaptativo, de modo que la experiencia es fantástica en todo tipo de interacciones, tanto cuando tocamos la pantalla como cuando reproducimos imágenes, vídeos o algún que otro videojuego. Eso sí, un cambio importante o al menos llamativo con respecto a la anterior generación, a S12 Pro, es que en esta ocasión la pantalla es completamente plana. No tenemos esa pequeña curvatura que sí teníamos en el modelo anterior, lo cual para algunos puede ser interesante y para otros todo lo contrario. A mí personalmente no es algo que me afecte mucho y me adapto muy bien tanto a uno como a otro. Es más, considero que demasiada curvatura no es tanto de mi agrado con respecto a una pantalla plana. Sobre el sonido decir que, bueno, muy bien también. Los altavoces están firmados por Harman Kardon y suenan con potencia y claridad. No es lo más llamativo que yo he escuchado en un teléfono móvil, pero sin duda alguna te permite disfrutar del contenido multimedia con total solvencia. Y lo que sí sigue llamando muchísimo la atención y que también es junto a esa resolución tan brutal de su cámara, es el sistema de carga rápida. Aquí Xiaomi sigue apostando por los 120 vatios de potencia y esto es una auténtica salvajada. Es una de esas características que realmente no valoras hasta que pasas a otro dispositivo. Un dispositivo que, por ejemplo, como este de aquí, cuesta el doble y que carga muchísimo más lento que este Xiaomi 12T Pro, el cual del 0 al 100% te va a llevar escasos 20 minutos. Y todo esto con la promesa de Xiaomi de que la batería se degradará de forma muy progresiva y sobre todo bastante más lenta de lo que muchos piensan. Prácticamente sobre los 800 ciclos de carga tienen que pasar para que esta batería empiece a mermar en cuanto a capacidad. Aún así, si eres de los que te emparanoias con esto de la carga rápida y quieres reducir esa velocidad, en los ajustes vas a tener la opción para poder hacerlo. Pero como te digo, sin duda alguna, una vez que pruebas los 120 vatios de carga, ya no hay marcha atrás. Acerca del rendimiento voy a ser muy rápido. Este 12T Pro cuenta con un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Es la segunda generación de este procesador que ya conocimos prácticamente a finales del año pasado, que es una versión mejorada y donde principalmente, además de ese pequeño extra de potencia, lo más llamativo es cómo gestiona el consumo energético y la temperatura. Gracias a ese proceso mejorado de fabricación, este chip se calienta menos y puede mantener durante más tiempo esa mayor potencia. Por lo cual, para aplicaciones exigentes como editores de fotos, editores de vídeo y sobre todo para juegos con una alta carga gráfica, el rendimiento de este equipo es sobresaliente. Puede que el usuario más exigente sigue encontrándole alguna que otra pega, pero sinceramente no vas a tener ningún tipo de problema y sea la aplicación que sea, la vas a mover con total solvencia. Por lo que más allá de que esté disponible en configuraciones de 8 y 12 GB de RAM y desde 256 GB de almacenamiento, lo que te tiene que quedar muy claro es que como gama alta que es, el rendimiento es top. Así que hasta aquí, y con un sistema operativo con una capa de personalización MIUI basada en Android, que bueno, tal vez sí que tenga algún que otro pequeño detallito por pulir, pero que en líneas generales funciona muy bien con múltiples opciones. Vamos a hablar de lo que es realmente el mayor atractivo de este 12T Pro. que es su sistema de cámaras. Xiaomi aquí ha integrado cuatro sensores, por un lado tenemos la cámara frontal, una cámara que rinde bien, es cierto que a la hora de grabar vídeo nos sigue limitando a 1080p, pero que en líneas generales para un selfie puntual y demás, es una cámara que cumple. Y luego tenemos la cámara principal, donde hay tres sensores y uno es el que se lleva todas las miradas. Esta cámara está compuesta por un sensor principal de 200 megapíxeles de resolución, un ultra gran angular y un sensor macro. Del ultra gran angular y del macro te voy a hablar muy poquito. El macro me sobra, el ultra gran angular no está mal, pero tampoco es un, bueno, es un ultra gran angular para retirar cohetes. La calidad que tiene cuando no hay mucha luminosidad sí que es cierto que, bueno, baja un poquito, con lo que uno podría esperar o le gustaría, pero bueno, sigue siendo una cámara capaz y que responde bien en muchas situaciones. Eso sí, comparado con la cámara principal, lo que es el balance de blancos difiere de forma, bueno, visible. Así que tendrás que tenerlo en cuenta. Esta cámara ultra angular tiende a fotos un poco más cálidas con respecto al sensor principal. Pero hablemos de la cámara de 200 megapíxeles, la cámara tocho, esa cámara que tiene una resolución realmente, bueno, brutal, ¿no? Y es que Xiaomi quiere convertirse en el abanderado de estos de los 200 megapíxeles, aunque no es la única marca que ofrece este sensor. Motorola con el 30 Edge Ultra también lo está utilizando, pero como decimos, Xiaomi quiere que sea la marca por la cual se reconozca el uso de este tipo de cámara, este tipo de sensor con esta resolución tan loca. Pero claro, ¿qué aporta realmente un sensor de 200 megapíxeles? ¿Es motivo más que suficiente para apostar por un teléfono como este? Pues déjame que te diga que sí y no. El nivel de detalle que se consigue con una cámara de 200 megapíxeles no se discute. Las fotografías ganan muchísimo en cuanto a nitidez y esto te va a permitir, entre otras cosas, poder imprimir una fotografía en tamaño físico, bueno, de grandes dimensiones, fácilmente de 2 metros por metro y medio sin perder calidad. Claro que a día de hoy prácticamente nadie imprime fotografías en tamaño 10x15 como para querer imprimir una fotografía de tales dimensiones. Así que la siguiente ventaja de una fotografía tomada con este sensor de 200 megapíxeles es que también vas a poder aplicar un recorte pues prácticamente de la zona que quieras manteniendo ese alto nivel de detalle. Y aquí llega también una de las funciones estrellas de este 12T Pro, ProCAD. Una función que te permite, si no tienes mucho conocimiento de composición, realizar un análisis inteligente de lo que es la fotografía y ofrecerte diferentes recortes para que luego esos recortes lo puedas utilizar en diferentes plataformas como TikTok, Instagram o cualquier otra red social. Claro que si tienes conocimientos de composición, esa propia fotografía luego tú en cualquier programa de edición la vas a poder recortar a tu gusto y sobre todo centrándote en aquello que realmente quieres. Aún así, ProCAD es una función interesante. Y relacionado con esto también está la posibilidad de obtener fotografías de 50 megapíxeles a través de la técnica pixel binding, es decir, la fusión de 4 píxeles para obtener más luz sin tener que renunciar a ese nivel de detalle. Y es que una fotografía de 50 megapíxeles sigue teniendo una calidad, una nitidez muy alta, por lo cual el uso de este sensor para justificar esos 50 megapíxeles tampoco me parece descabellado. Aún así, esta no es una cámara perfecta y lógicamente a mayor número de píxeles, más pequeño son los captores, por lo cual la sensibilidad de cada uno de ellos a la luz es menor que otros sensores del mercado. Por lo que en situaciones donde no hay muy buena luminosidad, lo cierto es que disparar a 200 megapíxeles igual no es lo más recomendable. Por lo que mi consejo sería que cuando vayas a utilizar esos 200 megapíxeles sean escenas muy bien iluminadas con luz de sobra para que no haya ningún tipo de, bueno, contratiempo. No obstante, también tengo que decir que en las texturas, en esos detalles, por ejemplo, el de una hoja, el de una pared, cuando se amplía una fotografía de 200 megapíxeles se nota que hay un procesado un poquito deficiente, por así decirlo. Los tonos se emplazan un poquito y en definitiva no es que dé una fotografía realmente espectacular, pero por todo lo demás, por esa capacidad de reencuadrar, de hacer zoom y demás dentro del propio sensor, bueno, lo cierto es que una cámara de 200 megapíxeles tiene su atractivo. Y respecto al vídeo, bueno, pues sigue manteniendo el buen hacer que ya vi en el 12 Pro. Es un vídeo que está muy bien estabilizado, que te permite grabar incluso a resolución 8K, aunque mi consejo es hacerlo en 4K a 60 o en 4K a 30p. De modo que obtienes un vídeo muy bien, muy interesante con ese sistema Pro Focus que te permite mantener enfocado el sujeto que tú quieras y que en definitiva no es que sea el mejor vídeo con un smartphone, pero sí que está en ese top 3 de dispositivos actuales para utilizar, bueno, como grabadora de vídeo. Así que con todo esto la pregunta es, bueno, ¿merece entonces realmente la pena este Xiaomi 12T Pro? La respuesta es que sí, es un muy buen terminal por diseño, por calidad de pantalla, por experiencia y también por el apartado fotográfico y de vídeo. Además el precio, bueno, me parece que también es muy ajustado para lo que estamos viendo en otros dispositivos de la gama alta. Por lo que si bien es cierto que la competencia es muy dura, este Xiaomi 12T Pro tiene argumentos de sobra para convencer a un gran número de usuarios. El único problema que le veo es que su principal enemigo está en casa y es exactamente el modelo de la generación anterior, el Xiaomi 12 Pro. De modo que si te interesa conocer las diferencias entre el 12 Pro y el 12T Pro, lo ideal es que te suscribas al canal y que estés atento porque en breve te lo voy a contar y puede que te resuelva más de una duda acerca de por cuál modelo deberías de apostar. Para todo lo demás, tienes los comentarios abajo, puedes dejar lo que te interese saber acerca de este teléfono que yo o cualquier otro usuario seguramente te podrás responder. Así que nada, nos vemos aquí en el Output en un próximo vídeo y yo mientras voy a seguir disfrutando un poquito más de esta cámara de 200 megapíxeles que no me la quito de la cabeza y que sigue siendo una auténtica locura. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!